Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este Alfa Romeo 4C Concept by Jung Preciuti y como dice el título aquí, segunda entrega fantasía bueno un diseñador automovilístico profesional en nómina de otra compañía es el responsable de esta versión Concept y es quien nos sueña de vez en cuando con automóviles hechos así y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos se llama Jung Preciuti trabaja en el centro de diseño de Toyota Europa ubicado en el sur de Francia pero como la gran mayoría de los aficionados al mundo automotriz el también fantasía con los modelos de Alfa Romeo más genuinos bueno el último de esta saga de gran tradición es el Alfa modelo 4C bueno el cual fue presentado en 2013 y cuya segunda generación ahora está mismo en el aire bueno no se sabe si en algún momento se va a tener un nuevo Alfa Romeo modelo 4C de vuelta en el mercado pero una cosa está más que clara por falta de creatividad no va a ser hace solo unos días que se alucinó literalmente con un Alfa Romeo denominado Alfa Lia Concept y ahora se tiene este Alfa Romeo 4C by Jung Preciuti un estudio de diseño que no es tan retro como el primero pero a la vez se muestra un punto más fiel a los últimos trabajos de la marca de Visione añadiendo un toque de vanguardismo de lo más acertado al juicio de todos bueno Preciuti invita a fantasear con el nuevo Alfa 4C más audaz y emocional según sus propias palabras con un diseño mucho más agresivo que nunca en el que se destaca tanto la característica parrilla triangular de la compañía como unos faros elípticos un parachoque robusto y un splitter delantero partido en dos como si se tratara del alerón de un auto de carreras tipo fórmula y bueno pero la importancia en la aerodinámica de este diseño queda todavía mejor plasmada en la línea lateral y posterior de este concepto donde se aprecia un gran faldón y unos impresionantes pontones en la parte inferior y también en la trasera de sus dos puertas en estas dos últimas en estas últimas parecen estar capacitados para trasladar un gran flujo de aire al gran alerón partido que se encuentra en la parte trasera de este esbelto coupé una zona en la que llama la atención también y mucho el gran difusor de aire y la doble salida escape central además de los dos pilotos circulares con iluminación led y la gran cubierta motor de metraquilato bueno impresionante bueno porque ahora solo falta que la compañía alfa romeo esté tomando buena nota de estas ideas como esta la del señor presiuti quien no solo ha demostrado su capacidad para crear un alfa romeo del futuro también se ha jugado el tipo diseñando un modelo de carreras bueno se espera que toyota no tenga ningún ataque de cuerno ni nada parecido pero tampoco sería extrañar teniendo en cuenta que ofrece en estos momentos dos coupes deportivos de gran nivel como los gt86 y supra este último considerado rival directo de un alfa romeo 4c que por cierto todavía está disponible en el mercado europeo y bueno con su versión spider y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau